Bueno, arrancamos nuestro primer video acá en Australia, la verdad un destino increíble, ni más ni menos que desde la biblioteca de Catumba que es el pueblo principal o la ciudad principal acá en las Blue Mountains, que es uno de los destinos turísticos más más famosos en las cercanías de Sydney a donde ya vamos a ir y les vamos a contar todo lo mejor que hay para hacer en esa ciudad pero en este video les vamos a compartir los mejores lugares, los mejores campings, los mejores miradores y todo lo mejor que hay para hacer en las Blue Mountains Somos Pedro y Ro y juntos somos From This House, los invitamos a suscribirse a nuestro canal haciendo clic acá abajo para que nos acompañen en todos nuestros viajes y en todas nuestras aventuras Bueno, como les contábamos hace un ratito, estamos en Catumba, ciudad más importante de las Blue Mountains y en el día de hoy les vamos a estar compartiendo algunas de las mejores cosas para hacer vamos a estar yendo a unas cascadas que hay acá en la zona vamos a estar yendo a un mirador que es muy muy lindo para ver el atardecer y después les vamos a estar compartiendo uno de los campings más lindos también de esta zona para que ustedes puedan darse una idea de cómo es el estilo de vida, qué se puede hacer, precios y todo lo que tiene que ver con esta zona de Australia Para los que nos vienen siguiendo en Instagram, ya saben que hace poco tiempo nos compramos una van y la convertimos en camper van para poder dormir adentro sin ningún problema y para los que no nos siguen en Instagram posiblemente no lo sepan todavía así que les vamos a hacer un pequeño recorrido y les vamos a mostrar lo que es la van seguramente en un día en el futuro les mostremos en más detalle cómo es todo el interior y demás pero ahora les vamos a compartir cómo es el lugar en el que estuvimos viviendo estos últimos dos o tres días y en el que vamos a pasar los próximos dos o tres días también acá en las Blue Mountains Bueno, hablemos un poco de las Blue Mountains ¿Qué es? Es un parque nacional de New South Wales, que es uno de los estados de Australia y la verdad que es uno de los parques nacionales más visitados de todo el país Primero, porque es muy lindo, tiene muy buenas vistas y segundo, porque es muy muy cerca de Sydney entonces es como visita obligada a los fines de semana para mucha de la gente que vive acá con lo cual los fines de semana suele haber muchísima gente que viene solamente a pasar el fin de semana y los días de semana queda un poco más tranquilo con lo cual estamos aprovechando que es día de semana hoy es martes, no vamos a quedar acá hasta el viernes más o menos así que vamos a aprovechar para recorrer y mostrarles lo máximo posible estos días de semana que va a estar un poco más tranquilo Y ahora llegamos al primer lugar de este día de aventuras acá en las Katumba Falls que es el Orphan Rock Lookout o el mediador de Orphan Rock y es una piedra que está ahí adelante ahora les voy a mostrar un video muy muy lindo y la verdad que las vistas que hay son increíbles la verdad que las cascadas por ahora no vimos que tuviera mucho agua pero las vistas que hay del valle son tremendas toda esta parte del camino es como un sendero a cielo abierto muy muy lindo, las vistas son muy lindas y la verdad que las distancias no son tan largas desde donde dejamos el auto al primer mirador había menos de 100 metros y después cada 50 o 100 metros va apareciendo otro mirador diferente y la verdad que si bien las vistas son bastante parecidas todas las vistas son increíbles bueno y la segunda parada es el Solitary Lookout que es digamos donde se ve el monte solitario es uno de los montes más importantes de las Blue Mountains así que nada, Kat la verdad es que tiene una vista muy increíble y por suerte se despejó y se ve muy muy bien última parada de esto que son los trekking cortos para hacer acá en las Blue Mountains son todos trekking de menos de 5 o 10 minutos ahora estamos en Cliff View Lookout y la verdad que también vistas increíbles muy muy cerquita del parking con lo cual se llega muy fácil puede hacerlo cualquier persona en la caminata para nada cansador pero es la última parada corta porque después ahora ya nos vamos para lo que son las Free Sisters que es una de las caminatas más icónicas de esta zona pero ya son 45 minutos de ida y van a ser 45 minutos de vuelta más o menos con lo cual es un poco más largo sigue siendo una caminata corta pero puede ser un poco más cansador si, recomendación para todos los trekking y en general siempre la misma recomendación pero ropa cómoda, mucho protector solar porque a pesar de que hay partes que es como entre medio de los árboles o selva el sol es súper fuerte y la verdad es que termina siendo bastante calor también van a necesitar agua pero muy importante el protector solar y también alguna gorra o sombrero bueno, llegamos a Eco Point que es en realidad el mirador con las mejores vistas de las Free Sisters después el camino sigue y se puede llegar hasta la base incluso hay una escalera que baja y uno se puede meter por adentro del valle para seguir viendo las montañas la verdad es que la mejor vista realmente se tiene desde Eco Point y nos acabamos de dar cuenta que hay también un parking acá con lo cual no hace falta que caminen los 45 minutos pueden venir o en colectivo, o en auto y estacionarlo directamente acá y tienen que caminar nada 50, 100 metros y ya llegan al mirador bueno, ya estamos volviendo para lo que es el inicio del sendero la verdad es una caminata muy muy linda el clima nos acompañó un montón porque está soleado pero no está haciendo mucho calor así que eso nos vino muy muy bien la caminata es bastante larga más o menos una hora de ida, una hora de vuelta pero no es tan cansador la verdad es bastante escalera es un camino bien marcado con lo cual, nada bastante fácil y las vistas valen muchísimo la pena así que súper recomendado si están en Sydney que vengan a hacer una escapada de un día aunque sea para este lado vamos a lo que va a ser nuestro hogar por la noche de hoy que es Old 4 Reserve es una reserva y zona de acampe bastante grande donde entran alrededor de 20 autos y vamos a pasar acá la noche de hoy así mañana seguimos recorriendo las Blue Mountains y mañana vamos a ver si les mostramos otro lugar para acampar mañana cuando nos despertemos les vamos a mostrar un poco mejor el lugar acá a pocos metros hay un arroyo muy lindo y nada, les vamos a mostrar como es todo el lugar la verdad hay bastantes autos pero está bueno para pasar la noche bueno, arrancamos nuestro segundo día acá en las Blue Mountains como les contábamos ayer desde Old 4 Reserve que es un camping gratuito acá en la zona de las Blue Mountains muy cerca de Blackheats que es el pueblo cerca del cual nos estamos quedando y como les decía ayer miren acá el arroyo la verdad es muy muy lindo hoy amaneció súper soleado así que nos viene re bien para cargar las baterías con el panel solar eso es una desventaja si bien el camping es gratuito no tiene agua aunque tenemos el arroyo y podemos filtrar el agua y tampoco tiene electricidad pero nosotros tenemos el panel y las baterías así que no hay ningún problema y lo que sí hay son baños así que nada, se pueden usar libremente y como les decía recién son gratuitos así que está muy bueno ahora ya vamos a dejar el camping por hoy y vamos a encarar hacia un par de caminatas que están por esta zona una que se llama el Evans Lookout o el mirador de Evans que tiene muy buenas vistas y después vamos a ir a una caminata que se llama la caminata del Gran Cañón que se baja en unas escaleras y se va todo por abajo por adentro del valle y la verdad también es muy muy linda así que ahora nos vamos a ir para allá y les vamos a ir compartiendo todo de estas dos caminatas bueno ya llegamos al parking para hacer el recorrido a Evans Lookout y al Gran Cañón Bali la verdad es muy cerca donde nos estamos quedando fueron 15 o 20 minutos con el auto nada más y ya estamos listos para hacer esta caminata que por lo que leímos en los carteles son alrededor de 3 o 4 horas ida y vuelta así que vamos a ver cuánto tardamos vamos a ver los paisajes y hoy también nos trajimos algunas cositas para comer así que vamos a pasar acá un rato del día de hoy bueno ahora hicimos una pequeña parada para almorzar hace un ratito pasamos por una cascada que es como el primer punto interesante de la caminata llevamos más o menos 40 a 45 minutos así que nada paramos un ratito para comer algo rápido y ya seguimos así llegamos al mirador de Evans no muy tarde si está bastante bueno porque hay mucha sombra en todo el camino entonces a pesar de que hace bastante calor no se siente y eso está buenísimo y en la cascada también uno se puede refrescar mojar un poco la cabeza así que está muy muy bueno bueno y ahora sí después de un poco más de dos horas de caminata llegamos a lo que es el Evans Lookout o el mirador de Evans la verdad que las vistas son increíbles ahora les vamos a mostrar algunas tomas pero es muy muy lindo muy parecido a lo que vimos ayer igualmente porque es ver todo el cañón y las montañas de arriba pero muy muy lindo la caminata de hoy a diferencia de lo de ayer tiene la ventaja de que es por adentro del cañón y como decía Ross un ratito hay sombra durante casi todo el recorrido la desventaja es que las vistas no son tan buenas por así decirlo como las de ayer pero es un paisaje completamente diferente caminado todo el tiempo entre árboles cascadas, arroyos así que también muy muy lindo bueno y siguiendo con un poco de información del recorrido la caminata no es muy cansadora ni muy larga son dos horas en total es un circuito redondo con lo cual empieza y termina no exactamente en el mismo lugar pero muy cerca y si bien no es tan largo es bastante cansador porque hay bastantes desniveles y diferencias de altitud con lo cual si bien es relativamente corto hay muchas subidas y muchas bajadas y se hace bastante cansador por eso pueden elegir ustedes si empezar el recorrido por el estacionamiento viejo o por el estacionamiento nuevo si arrancan por el estacionamiento viejo que es por donde arrancamos nosotros van a tener una bajada bastante pronunciada y larga al principio pero después al final van a tener una subida muy muy pronunciada de más o menos 20 minutos media hora que es muy cansadora y va a estar al final del recorrido mientras que se arrancan el recorrido por el estacionamiento nuevo lo que van a tener es una bajada muy pronunciada al principio y después van a tener más o menos 40-45 minutos de subida al final pero no va a ser tan pronunciada como la que nos tocó a nosotros bueno, ya llegamos de vuelta a la van así que terminó el recorrido por hoy la verdad bastante, bastante cansador pero nada ahora ya nos vamos de vuelta para el camping nos vamos a dar una ducha vamos a cocinar algo y vamos a terminar de mostrarles el lugar todavía no tenemos decidido si vamos a ir al mismo camping en el que estuvimos ayer o vamos a ir a uno que está un poco más cerca que es un poco más chico si conseguimos lugar seguramente nos quedemos ahí y si no vamos a volver al mismo en el que estuvimos ayer pero ya les vamos a ir mostrando y contando sobre los diferentes campings que hay bueno, ya llegamos a Blackfish Glen Reserve que es el lugar donde vamos a pasar la noche de hoy es el camping que les había contado anteriormente que está un poco más cerca de donde estábamos nosotros con lo cual no tuvimos que llegar a Goldford que es donde nos quedamos ayer sino que nos quedamos en este que era un poco más cerca no hay tanta diferencia de tiempo son más o menos 10 o 15 minutos antes pero nada, pasamos había un buen lugar para quedarnos así que nos quedamos acá la verdad que la forma en la que funcionan los campings gratuitos aquí en Australia es bastante sencilla algunos se reservan otros no se reservan los que son adentro de los parques nacionales y gerenciados por los parques nacionales en general sí requieren reserva previa el resto no y la forma en la que funciona es el orden de llegada elige el lugar con lo cual si llegaste temprano y había lugar buenísimo si se te hizo más tarde llegaste y estaba todo ocupado te tenés que ir a buscar otro spot que fue lo que nos pasó ayer que quisimos venir acá estaba todo ocupado y nos tuvimos que ir a Goldford pero hoy vinimos un poco más temprano y conseguimos un buen lugar así que acá estamos es un camping que tiene baños no tiene cocina no tiene duchas pero nada nosotros en La Van tenemos ducha propia tenemos cocina propia así que no es un problema así que nada el lugar es muy muy lindo y está acá nomás de la ruta así que bastante cómodo y fácil de llegar nos vinimos a lo que es el Lockyer's Track Campground que se llama así justamente porque es donde empieza un sendero con el mismo nombre y también el sendero a la cima del Mount York que es donde estamos ahora nosotros que tiene un mirador muy muy lindo de todo lo que es el valle y de los alrededores pero está súper nublado y no se ve nada pero suponemos que en un día soleado se vería súper súper lindo porque si alcanza a ver algo la cámara no lo llega a captar y lo poco que se ve es muy lindo hay un valle súper verde muchos árboles muchas lagunas así que es muy muy lindo para subir acá desde el campamento tuvimos que hacer una caminata de alrededor de 3 kilómetros los dos primeros kilómetros bastante tranquilos aunque estaba un poco embarrado y pantanoso por la lluvia de estos últimos días pero el último kilómetro era súper empinado muy difícil muy en subida así que se hizo un poco cansador pero nada acá estamos y ahora nos toca disfrutar un poco de las vistas y ya volver para el campamento a descansar un rato bueno ahora si llegamos a la cima de lo que es el Mount York y parece un chiste pero hay un montón de infraestructura acá arriba hay un montón de monumentos conmemorativos a lo que es el Mount York incluso hay un campamento acá arriba pero entran muy poquitos autos así que vamos a volver a bajar y hoy seguramente pasemos la noche abajo capaz mañana venimos a probar suerte acá arriba pero hay solamente lugar para 3 autos y estaban todos ocupados así que no va a ser hoy capaz mañana pero bueno vamos a contarles un poco lo que es la historia del Mount York porque parece que es un lugar bastante importante históricamente hablando acá en Australia bueno este espacio es muy importante históricamente porque alrededor de 1810 1815 fue donde los exploradores australianos se dieron cuenta que había algo más allá de las Blue Mountains ellos venían cruzando todas estas montañas y a partir de este punto se dieron cuenta que esta era la última montaña y a partir de eso ya se encuentra la llanura se ve toda la llanura y empieza otro terreno entonces se dieron cuenta que a partir de ahora hay algo más allá de estas montañas incluso hay una personalidad muy destacada acá que van a ver muchos caminos rutas senderos incluso miradores con su nombre y nos acabamos de enterar que Cox fue la primera persona que logró abrir o crear una ruta a través de las Blue Mountains sí y justamente es esta ruta que nosotros pensábamos que no había una ruta y es esta ruta que está toda pavimentada asfaltada y que la verdad está muy muy bueno bueno y todos los monumentos son en conmemoración al primer cruce de las Blue Mountains que fue como dijimos antes en el 1810 1815 más o menos y por eso es que están todos los monumentos acá y llegamos a Edis Rock que la verdad es un lugar que tiene las mejores vistas es a 200 metros más o menos donde estábamos antes pero tiene una vista mucho más panorámica y mucho más linda y está muy muy bueno bueno y arrancamos la bajada o el descenso vamos a ver cómo nos va porque la verdad es que era bastante empinado y lleno de piedras así que vamos a ver cómo nos va y nada la otra parte es mucho más linda esta parte es como más tenebrosa y más fea siempre empieza a llover todo más oscuro los árboles están quemados porque hubo un incendio hace relativamente poco así que vamos a ver cómo nos va para que se den una idea de la pendiente del último kilómetro lo tuvimos que hacer para subir también ahora para bajar miren nosotros estamos acá en la superficie y aquella roca que ven allá arriba más o menos por ahí ahí es hasta donde llegamos en menos de un kilómetro se suben 250 metros más o menos con lo cual es bastante empinado es bastante cansador pero bueno lo logramos y ya estamos de vuelta abajo ahora nos quedan dos kilómetros por la llanura por así decirlo así que la parte más difícil ya pasó y ya estamos de vuelta en el camping llegamos a nuestra casita así que ahora vamos a preparar algo para comer ponernos un ratito con la compu que tenemos algunas cosas que hacer y descansar un rato la verdad que la vuelta fue mucho más rápida que la ida pero igualmente fue un poco cansador había de estar atento porque había bastante piedra suelta en la bajada pero ya llegamos estamos de vuelta y ahora descansar un rato bueno arrancamos nuestra última mañana acá desde las Blue Mountains ya nos estamos yendo para la costa así que vamos a aprovechar para cerrar este video esperamos que les haya gustado toda la información y todo lo que les estuvimos mostrando en esta zona se pueden suscribir a nuestro canal haciendo click acá al costado y esperemos que les haya gustado si les gustó nos pueden dejar un me gusta y nos vemos de nuevo en la próxima semana que les vamos a estar mostrando otro de los lugares para visitar cerca de Sydney acá en la Florida y ahora ya después de almorzar nos vinimos a lo que va a ser la última parada del día y posiblemente una de las últimas paradas en esta zona de Jarvis Bay porque ya mañana el clima parece que no nos va a acompañar y nos vinimos a Wilson's Beach que es sin dudas si no la más linda una de las más lindas playas en la zona de Jarvis Bay y 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